Hola que tal Este Estamos en un gameplay de Fortnite, este video La verdad es que lo quiero usar a modo De que ustedes Conozcan este canal y de lo que Se va a tratar la verdad Y pues Vamos allá Pues estamos en un gameplay Igual de Fortnite Pero mis intenciones Igual no van a ser subir Fortnite Diario Así va a haber mucha Mucha variedad, tengo muchas ganas De subir juegos que apenas van a salir Y cosas así Entonces vamos a caer aquí A ver Perdón si a veces se buguea la pantalla O si ven pequeños tirones Pero es que Igual a veces Hay mucho la Entonces, bueno Pues Sigamos presentando Pues la verdad es que Quiero subir Muchos tipos de juegos Este Minecraft Entre Ese es uno de mis De los que En verdad quisiera Quisiera subir Tengo otros más Que se me Se me irán ocurriendo Por eso Estén Estén pendientes al canal Que va a haber Va a haber Mucha actividad Estos días Entonces Vamos a caer Lo mato Lo mato Buenísima Buenísima Agarramos esta escopeta Esta Esta escopeta Esta escopeta me gusta La verdad Somos nivel 66 Ahorita La verdad es que Aquí hay gente Aquí hay gente No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y me mata Y me mata Con su fusil Poco común Pues que bien Pues que bien Niño Pues que bien Bueno Vamos Vamos a la siguiente partida Entonces pues Voy a Intentar subir Muchísimos Modos de juego De Fortnite Los que vayan saliendo Igual Y intentaré Grabar Gameplay Seguido Este Intentaré también Grabar Gameplays Con ustedes Con algunos Los que Los que estén Más activos En el canal Pues Podrán Podrán venirse A jugar Con nosotros Igual Igual si no estás Muy activo Pero no tienes Amigos O quieres Jugar con alguien Pues aquí estamos Entonces Pues vamos A la siguiente partida La verdad es que Somos nivel 66 Ahorita Mi Luego igual También intentaré Subir Videos Este Jugando A Por ejemplo Rocket League Entre Entre otros Entonces Vamos Vamos allá Eh Donde vamos a caer Pues A ver A ver A ver Y pues Algo Algo se me debe De estar olvidando Seguramente Pero pues Si me acuerdo En el En este gameplay Se los digo De todas maneras Si Después de De ver el video Yo creo Voy a decir Nada Si Se me olvidó Esto Y pues ya Vamos a caer Otra vez En Alameda A ver Que tal nos va Otra vez Porque la primera vez Nos pusieron Nos pusieron Bonitos La verdad Nos pusieron Bonitos Entonces Vamos a caer Aquí Voy a También voy a Intentar Como se dice Subir Misiones Y ver Como las hago Algunos Tutoriales Eh Y pues eso Va a ver Voy a intentar Como ya dije Subir videos diarios Bueno Mira ves Ahí ya Acabo de completar Una misión A ver Agarramos esto Uno Que gente Aquí hay gente Aquí hay gente Nada No lo vi No lo vi Pues que bien Me parece perfecto La verdad Me parece perfecto Pues vamos a la siguiente Vamos a la siguiente De aquí no nos vamos Hasta una victoria De aquí no nos vamos De aquí no nos vamos Yo lo siento mucho Yo lo siento mucho Yo lo siento mucho Bueno Y pues Igual Déjenme en la caja de comentarios Si Si Las dudas Y Preguntas Que tengan Igual Intentaré Intentaré jugar Minecraft Pero No de No el nuevo Sino El de Xbox 360 Nada más por 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 La old school Nada más Nada más por la Por la vieja escuela Que Que tanto Que tanto la llevo en el pecho La verdad Pues vamos a caer aquí Un escudito Un escudito gratis No vendría mal La verdad A ver Pues Mis zonas Mis zonas preferidas De caer en el mapa La verdad Son pantano Y alameda Pero Ustedes pónganme Las suyas A ver No viene gente Bueno Bueno Ya veo dos Veo dos Veo dos Pues ojalá que no nos toquen muy cerca de estas personitas Porque Porque Ya Ya vimos como 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 juego La verdad Ya vimos como juego La verdad es que no No soy muy bueno No se los voy a negar Y menos Menos con la Entonces Pantano pedajoso No Vamos a agarrar este Mira Escudito gratis Escudito gratis Papi No No lo vamos a llevar No lo vamos a llevar Para casa Para casa Para casa A ver Agarramos estas vendas Cerramos la puerta No se nos vayan a meter Se nos vayan a meter aquí La casa A ver Otro escudito gratis Otro Otro más Y pues Yo creo que Esta partida Le veo futuro La verdad Le veo futuro Vamos Vamos a ver Nos lanzamos por aquí A ver A ver A ver Mira 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 Que bonito Mira Que bonito Arpón Mira Que bonito Arpón A ver si Arponíamos a alguien Ahorita A la A la Como se dice A la A la Alexa Que Que vi una Alexa La verdad La verdad Es que No llevo jugando Tanto al Fortnite De hecho Llevo jugando Como Bueno La verdad Es que Yo Yo digo Que son Tres semanas Pero La verdad Es que Creo Que si llevo un mes Creo No lo se Para mi son Tres semanas No Mira Mira Aquí esta Aquí esta Una granadita Otra granadita Nos vamos Nos vamos Adiós Adiós No vamos No vamos No vamos No vamos 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 a por ella Vamos a por ella Vamos 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 No A ver A ver Creo que esta tras de mi Creo que esta tras de mi Uy Uy Una granadita Por aqui Ay Aqui esta Que arponeada Que arponeada Que arponeada Que arponeada Ojo 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 Na 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 Buenisima Buenisima No fue Lo mejor Que 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 haya hecho La verdad Pero Pero Fue Estamos vivos Que eso es lo que Que eso es lo que cuenta La verdad Que estamos vivos Podemos respirar Tomar escudo gratis La verdad es que Es bueno Es bueno A ver Creo que tengo mas gente Creo que tengo mas gente Creo que tengo mas gente Ay 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 mami Ay aqui esta Ah Corre Ay Me dejo mongolo No me lo puedo creer 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 Otra vez no Otra vez no Bueno Pues Yo creo que Hasta aqui lo vamos a dejar Muchas Muchas gracias Para los que Los que se quedaron A ver el video Y pues Hasta la proxima No me lo quiero Hoy Tengo que ver